Son como las ocho, ocho y media de la noche y estamos ocho de la noche y en un, bueno ya estás campando, pero ocho y diez de la noche. Pero han caído unos relámpagos y unos truenos. ¿Dónde cae el rayo, el rayo de heridas? Le he parado un deca, es un deca, es un deca del edificio. y pues y hay que un y 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